Este 13 de enero han surgido rumores de que Momo de Twice sería la próxima integrante en hacer su debut, esto después de Nayeon y Jihio. Estos rumores surgieron cuando la cuenta de Universal Music comenzara a seguir al Instagram de Momo, ya que cuando Nayeon y Jihio hicieron su debut en solitario, la cuenta de Universal también siguió sus Instagrams personales. Esto dio señales de que Momo puede ser la siguiente en hacer su debut. Y a medida que se difunde esta noticia, los internautas están empezando a destacar las habilidades vocales de Momo. Algunos sorprendidos mencionaron que será mejor que arregle o mejore sus habilidades en el canto, ya que no están muy seguros de su voz en solitario, esperando que se concentre en rapear. Incluso pensaron que otras integrantes harían su debut en solitario pero resultó ser Momo, esperando que dé su mejor voz cuando haga su debut o practicar primero para que dé su máximo esfuerzo. Aunque algunos internautas dijeron que por qué estaban tan inseguros acerca de Momo, ya que ella es el as del grupo demostrando grandes habilidades, además de tener mucha popularidad pidiendo que escuchen el disco de Miss Amo, donde Momo muestra su mejor voz, ya que creen que no han escuchado este disco y solo se concentran en los videoclips malos.